Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video voy a enseñar una nueva preventa en CoinList que sale el 1 de abril, que está bastante interesante. Y vamos a ver de que trata el proyecto y demás, que criptomoneda es, y vamos a ver si tiene posibilidad de subir o de bajar, o si hay posibilidad de sacar bastante beneficio. Vamos a CoinList y vemos que la criptomoneda se llama Rally, ya se puede comprar en otros exchanges, ya tiene un precio en el mercado, casi un dólar, está casi un dólar ahora mismo. Hace poco hizo su máximo, pero ahora mismo está casi un dólar, y yo creo que después de la preventa en CoinList, creo que subirá un poquito más de precio. Creo que será la oportunidad ahora, antes de que salga en la preventa, y así podríamos aprovechar más esta criptomoneda, poder sacar más beneficio con la subida, después de la preventa en CoinList. Y vemos que la preventa será el 1 de abril hasta el 3 de abril, y vamos a ver de que trata Rally. Rally es una plataforma abierta basada en Ethereum que permite a los creadores, celebridades y marcas lanzar sus propios tokens sociales, también conocidos como Creator Coins. Rally se rige por su token nativo, RLI. Los fanáticos pueden comprar Creator Coins para apoyar a sus creadores favoritos y acceder a los beneficios especiales determinados por el creador. Con Rally, los creadores pueden aumentar su audiencia, recompensar a los fanáticos y obtener más ingresos. Y lo que es más importante, Rally permite a los creadores crear modelos de negocio impulsados por su propio token social personalizado y compartir una economía con sus fans. Vale, aquí prácticamente vemos que cualquier youtuber o influencer o demás puede crear su token dentro de la plataforma Rally y lo puede sacar a la venta a sus fans y con ello así sus fans pueden sacar algo de beneficio y poder usar ese token también en plataformas de streaming y comprar otros productos de ese creador. Plataforma de token sin código para una fácil adopción. Diseño de token nativo con efectos de red. Comunidad en vivo con más de 10.000 usuarios y más de 80 creadores. Vemos que tiene bastante apoyo pero yo creo que necesita un poquito más para crecer un poco más. Aquí podemos ver más información sobre Rally a quien le interese. Yo creo que es un buen proyecto, que tiene un buen futuro por delante y veremos a ver si es apoyado o no. Vale, el nombre del activo es RLI, ya lo hemos dicho. La fecha del 1 de abril al 3, bueno aquí el precio por token básicamente se basará entre los 15 y 45 últimos días, harán la media del precio y de ese precio CoinList hará una rebaja de entre un 10 y un 30% para sacarlo a la venta. Vale, veremos que a lo mejor el precio saldrá menos de un dólar seguramente yo creo y veremos una buena rebaja para poder comprar a muy buen precio. Vale, vemos que en CoinList podremos comprar en BTC, Ethereum o dólar. Límite de compra al mínimo serán 100 dólares el mínimo y máximo 1000 dólares. A día 15 de marzo hay un suministro actual de 122 millones en circulación. Y el suministro reservado para la venta de CoinList son de 40 millones de tokens. Bloqueo de liberación, lanzamiento lineal de 12 meses con un acantilado de 6 meses. El 50% de los tokens se lanza en el 4 de octubre de 2021, después de lo cual los tokens continúan desbloqueándose linealmente mensualmente. Participantes elegibles, residentes fuera de Estados Unidos, Canadá y China. No incluye a los residentes de determinadas jurisdicciones. O sea que los que viven en Estados Unidos, Canadá y China no podrán participar en la preventa de CoinList. Y nada, aquí están las preguntas más frecuentes por si alguien quiere echarle un vistazo y aquí podréis registraros en la preventa en CoinList. Bueno, aquí vemos para qué sirve el token RLI. Uno, para votar sobre las actualizaciones y propuestas de la red. Y dos, para apostar para acuñar nuevas Creators Coins y participar en sus economías digitales. El suministro máximo es de 15.000 millones de RLI, de los cuales 15.000 millones el 30% se lo queda el equipo de Rally y el otro pues nos lo asignan a la comunidad. Aquí vemos el gráfico de cómo van a repartir el token, los porcentajes. Aquí nos explican cómo funciona Rally. Aquí nos sale el prelanzamiento inicial de partidarios. Vemos que sale Coinbase, si sale Coinbase chicos subirá bastante de precio también y si la compramos ahora y la aguantamos podremos sacar bastante beneficio. Los que quieran estudiar este proyecto, estudiarlo antes de invertir, os lo recomiendo. Aquí nos muestra el equipo, aquí documentos legales y demás. Los medios de comunicación por donde se enseña esta plataforma de Rally. Y aquí las redes sociales por donde se puede inspeccionar el proyecto de Rally o la criptomoneda. Y nada chicos, vamos a ver un poquito el precio y el gráfico de Rally. Aquí vemos que en la última semana ha subido de 0,70 centavos a 1,26 centavos. En cuestión de días ha subido más de 0,50 centavos. Y ahora yo creo que está bajando porque se está preparando para la subida con la preventa de Coinlist. Yo creo que ahora sí que es buen momento de comprar y en la preventa comprar un poco más y esperar a que suba. Parece un buen proyecto la verdad para streamers, youtubers y demás. Lo malo son los 15.000 millones que tiene de tokens, que es bastante. Pero bueno, ya está a un muy buen precio para tener tan pocos tokens en circulación. Está a bastante buen precio y yo creo que puede subir mucho más de precio. Y nada, yo creo que es una buena oportunidad para sacar el beneficio. Todo el que quiera que lo estudie, que lo mire. Y os dejaré el link para registraros en el exchange de Coinlist para poder comprar en la preventa Rally este token. Vemos que en el último mes ha sido bastante apoyado. Vale, estos últimos días, estas últimas semanas ha sido bastante apoyado y ha subido bastante el precio. Y yo creo que se está preparando para la preventa en Coinlist. Y nada chicos, vamos a ver si hay suerte con esta criptomoneda. Los que quieran invertir, ya sabéis, registraros en Coinlist y registraros en la preventa. Poner vuestro email. Y ya sabéis chicos, los que queráis comprar, estudiar el proyecto antes. Antes de invertir, estudiar el proyecto. Y para los que quieran apostar por esta criptomoneda, espero que tengáis buen beneficio y ya me contaréis que tal os ha ido. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.